Bueno, 8 con 27 y en el tema de la venta clandestina, la venta no regulada, digamos, de cachorritos, de mascotas en las calles del municipio de Monterrey. Para las autoridades, este tema no está en sus manos, estas ventas clandestinas de cachorros. Es una práctica que ha sido denunciada aquí, a través de las noticias. Pese a que la Dirección de Comercio de Monterrey debe regular la venta en las calles, las autoridades dijeron que la venta clandestina de perros en la carretera nacional no les corresponde. La secretaria del Ayuntamiento, Sandra Pámanes, mencionó que el municipio los ha retirado, pero no pueden decomisar la mercancía. Nosotros hemos estado actuando en cuanto al retiro de estas personas que pueden estar vendiendo en la vía pública, pero a diferencia del comercio informal, no podemos realizar decomisos porque no es un área que nos corresponda, eso le corresponde ya a otra instancia de gobierno. Según Pámanes, es importante definir de quién es la responsabilidad para evitar que se den este tipo de actividades. Creo que tenemos que tratar de definir claramente de quién es la responsabilidad para evitar que este tipo de actividad se dé de manera desordenada. Sin embargo, mientras el municipio de Monterrey determina a quién corresponde esta responsabilidad, la venta de perros en la vía pública seguirá. Y según especialistas, esto va a provocar que aumente el número de estos animales en las calles de la ciudad. Susana Treviño, Noticieros Televisa.